La relación de Vilas y Bohr comenzó de manera curiosa y mucho tuvo que ver el tema de los efectos. Siempre se habló de las tremendas parábolas que generaban los golpes de Vilas, con muchísima potencia, altura y una abrupta caída sobre las líneas de fondo. Vilas siempre contó que con su profesor de toda la vida, Felipe Losícero, estudiando viejos libros de Bill Tilden, descubrieron que se podía cambiar el tenis, que se podía dominar a la pelota y en cierta forma frenarla. Y allí vieron que el topspin era la herramienta ideal, primero con un globo y luego aplicándolo a todos los golpes y ángulos. Así entrenó ya de adolescente en el láutico Mar del Plata y así salió al circuito profesional. De pronto en un torneo en Tokio se topó con otro jugador que hacía lo mismo. En realidad lo descubrió de casualidad comiendo en el restaurante del club japonés y vio cómo en una de las canchas la pelota se elevaba más de lo normal para la época, que se jugaba muy bajito y llevaba mucho efecto. Se acercó y quien estaba jugando era el sueco Björn Borg. Se conocieron, hablaron y se contaron cómo habían llegado a pegarle de esa manera. Vilas le contó las sumas y las restas que hacían con los Cícero, la cuenta de más a más velocidad y que de esa forma habían arribado al famoso topspin. Borg fue mucho más simple y le dijo, mi papá juega al ping pong y me enseñó todos esos efectos. De todas formas es bueno aclarar que los efectos ya existían en el circuito en diferentes aplicaciones y tenistas como Chuck McKinley, Nicola Pietrangeli, Manuel Santana, entre otros, ya los aplicaban. Pero Vilas y Borg lo hicieron de manera continua y en todos sus golpes y eso revolucionó el tenis de los 70. ¡Gracias!